Cuéntame hermosura, otro podcast con un poco de todo. Pues qué bien sentarme otra vez en este salón, el salón de la red Manchapod, la red de podcast variados, independientes y totalmente amateurs que se componen, quiero recordarlo porque hay muchos que venís por primera vez y no habéis estado en este salón de podcast como por ejemplo Sesión Golfa, que es el podcast sobre feminismo que no es solo para mujeres, la serie Cuéntame hermosura y Atiende, que son los podcasts con un poquito de todo y hablando del primero de ellos, es un podcast en el que es muy importante tener alguien que venga a contar algo interesante porque para escucharme a mí ya tenéis el otro. Estamos en Cuéntame hermosura y hoy he invitado al salón de Manchapod a Cristina de la cuenta Baby Machismos, pero me gustaría primero saber quién es Cristina pero sobre todo qué es Baby Machismos. Cuéntame hermosa, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí hablando un ratito en este salón. Pues yo soy Cristina, creadora de la cuenta Baby Machismos en Twitter principalmente y un poquito en Instagram. Y la idea de esta surgió pues cuando hace ya seis años, un poquito más, empecé a adentrarme junto con mi pareja en el mundo de la maternidad, embarazos y todo lo que venía después. Entonces, al ir observando entre los dos, pues los estereotipos y las diferencias que se hacían en niños y niñas ya desde tan temprano y lo que acababa marcando las diferencias y las desigualdades en niños y en adolescentes y después en los adultos. Entonces, como por aquella época estaba bastante en auge el término micromachismos, que ahora es verdad que ya no son tan micros, ya hemos visto que son más machismos cotidianos. Entonces, pensamos o nos ocurrió detectar y compartir esas situaciones cotidianas machistas que veíamos pero ya desde la infancia, desde muy pequeñitas y muy pequeñitos. Así que nos creamos una cuenta en Twitter y empezamos a compartir todo lo que veíamos alrededor y también lo que la gente nos compartía y también detectaba y desde entonces pues ahí estamos aprendiendo a visibilizar y a quitarnos un poco esos roles de género que tantas desigualdades nos generan. Porque claro, el machismo y no solo el machismo, voy a estar todo el rato haciendo paralelismo entre lo que es hablar de machismo y hablar de todo el resto de la educación o de la socialización o de cómo nos comportamos cuando hay bebés y en el embarazo es un poco diferente pero cuando ya nacido y estamos educando consciente o inconscientemente al recién nacido o al bebé en general, es como una gran roca en el paisaje. Está ahí y todo el mundo la puede ver pero hay que fijarse para darse cuenta de cómo es muchas veces y creo que todos nos hemos, sobre todo los que hemos tenido algún contacto con la maternidad o la paternidad en esta época, como que nos llama muchísimo la atención porque en nuestro día a día hay cosas que tenemos superadas pero cuando aparece un bebé tiramos mucho de tópico y todo el mundo es como que ponemos un piloto automático y no pensamos si esto es bueno para el bebé o no sino que es un bebé y hay que hacer esto. Sí, eso es, damos por hecho que las cosas con los bebés son así y si no te paras a pensarlo, como dices, está ahí, se ve pero te tienes que fijar porque si no sigues haciéndolo y transmitiendo ese estereotipo que dices, oye, pero ¿por qué sí? ¿por qué con mi hija así y con mi hijo no? ¿por qué con el niño así y con la niña asá por defecto? Entonces, bueno, hay gente, también hay veces que a lo mejor lo tienes un poquito más pensado o más, o lo has visto o te has fijado alguna vez y aún así en muchas cosas sigues guiándote por ciertos costumbres de esa diferenciación de género y otras veces que ni siquiera te lo planteas. Entonces, bueno, yo también en este tiempo también yo misma me he dado cuenta de cosas que he hecho diciendo, uy, pero se me ha escapado, entre comillas. Sí, como todo lo que tiene que ver con el comportamiento, lo que se va haciendo con no solo bebés, bebés, niños, según van creciendo, lo que vamos haciendo con ellos y cómo nos comportamos, a ellos les va a marcar el acceso a la adolescencia, la adolescencia sabemos que es una época de muchos cambios, pero como se forme la personalidad ahí se va a mantener muy normalmente el resto de su vida, no sé qué pasa, en cambio el gordo, ¿no? Sí, claro, si al final toda la personalidad y con lo que un niño o una niña se identifica es que se fragua, yo lo que veo es que se fragua desde muy chiquititos, así que los bebés en educación infantil ya identifican qué es lo que hace una madre y qué es lo que hace un padre en general. Pues sí, por ejemplo, las educadoras infantiles de 0 a 3, en esos centros el 90% o 95% son mujeres. Entonces, si durante sus tres primeros años de vida ven que quienes les cuidan, les limpian el pañal, les juegan con ellos, les dan de comer, hablo a los que están socializados evidentemente en una escuela infantil, pues perciben que el rol de los cuidados es de las mujeres. Entonces, eso se asocia a un niño o a una niña que nunca ha visto, no sé, en su entorno no ha visto a un padre paseando a un carrito, pues pensará que eso lo hacen solo las madres. O sea, aprenderá a eso y se acostumbrará a eso. Entonces, toda esa socialización desde tan pequeñitos pues se fragua y sí, como dices, pues llega a un punto en el que con 8 años y luego con 10 y luego ya adolescentes, pues esas diferencias están muy, muy marcadas. A mí me llama mucho la atención el momento, las edades, los cursos en los que los niños y las niñas empiezan a hacer grupos por separado y a hacer ya cosas completamente, a jugar a cosas completamente diferentes. De ahí, para ellos es muy difícil luego salir de, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Del recreo. Que una niña quiera jugar al fútbol cuando solo los niños juegan al fútbol, a lo mejor tiene que tener una personalidad muy fuerte o un interés muy grande para decir, no, pues quiero jugar al fútbol y yo ahí, porque solo los niños estén jugando al fútbol, no quiere decir que las niñas no puedan jugar al fútbol, eso es muy difícil. Si desde fuera hay algún agente externo que le dice, oye, que tú sí quieres jugar al fútbol, puedes, ¿eh? Que no es solo cosa de niños. Entonces, pues, pueden tener alguna puerta un poquito más abierta, pero si por defecto su padre o su madre le dice, tú como eres niña, ¿vale? y tu hermano a fútbol, pues ahí ya empezamos a cerrarles puertas y a crear desigualdades. Sí, me gustaría dejar claro que es probable que prácticamente todo de lo que hablemos, o prácticamente todo de lo que hablemos en la tertulia, esto está sin preparar, aviso de que está sin preparar, pero como nos hemos ido conociendo por la cuenta y he visto lo que publicas y hemos ido interaccionando, puedo entender que para muchas personas de lo que hablemos parezcan tonterías, nimiedades, pero esas cosas, es lo que decimos, se van a ir cimentando una personalidad y una tendencia a la discriminación, que no necesariamente una discriminación negativa, pero una separación y una discregación, por el solo hecho de haber nacido niño o niña, ¿no? O de determinarse como niño o niña. Sí, hay muchas veces que la verdad es que afortunadamente la cuenta de machismo no tiene demasiado hate. Yo estoy bastante sorprendida, también me imagino que la gente que la sigue y está en el entorno es porque está de acuerdo con lo que compartimos, pero yo muchas veces también leo comentarios de bueno, eso es porque lo ves tú, es porque cuando es típico contenido de un producto que se vende casualmente, el mismo en versión rosa y en versión azul, está fabricado intencionalmente orientado a que a la niña le compres uno y a la niña le compres otro y así se vende al doble. Pues aún hay gente que dice, no, bueno, eso es porque lo ves tú, eso es tu mirada que tienes, que yo le puedo comprar a mi hijo que me dé la gana. Sí, bueno, es mi mirada y es el de toda la sociedad en la que tú y yo y todos nos hemos criado con todos esos estereotipos. Si la idea es que, bueno, la idea para la igualdad no es mi idea personal, es que todos esos estereotipos vayan desapareciendo para dejar de cerrar las puertas a unos y a otros y que de verdad los niños elijan el rosa y ningún adulto le diga, eso es de niñas, que no, que de eso todavía se dice mucho. Hay gente que diga, bueno, pues eso en mi entorno no. Bueno, pues a lo mejor en ciertos entornos, en mi entorno no se dice mucho, pero en otros, cuando me muevo en otros, sí lo he oído. No sé si tú lo has oído alguna vez, pero no sé si tú te mueves así en entornos educativos o con niños o adolescentes de determinadas edades, pero eso es de niñas o no, los niños no. Eso, desgraciadamente, aún se escucha. Sí, bueno, primero decir que ya estaba tardando en decirlo, que estamos abriendo varios melones, que a mí me encanta, abrir varios caminos y ya veremos por cuál transitaremos, que eso es lo bonito de Cuéntame Hermosura. Porque, a ver, por un lado, hay productos que ya se venden en rosa y en azul, pero es que hay productos que de toda la vida se han vendido en un color, da igual cuál, en rojo o en verde o en lila o lo que sea. Y de repente, al cabo de pocos meses, sale una versión que es lo mismo pero en rosa y la anuncian chicas. Entonces, yo siempre he pensado, ¿por qué si una niña quiere usar una Nerf, por ejemplo, una pistola de balas de espuma, necesita que esté pintada de rosa? ¿Por qué en el anuncio principal no salen niños y niñas con ella directamente? Exactamente. Entonces, cuando notas esa diferencia, ya es lo que te hace pensar. Y me acaba de venir a la mente una cosa que es a lo mejor muy antigua para lo que se mueve la tecnología, que es la Game Boy Advance, que de repente salió Game Boy Advance SP, que era la pequeñica, y Game Boy Advance SP Girls Edition. O sea, ya especificaba que era para chicas y era lo mismo, pero pintado en rosa. No ponía el nombre, ¿verdad? Edición chicas. Estamos viendo que las chicas no compran consolas. ¿Qué podemos hacer? Pintarlo de rosa porque sabemos que a las chicas les gusta el rosa. Que ahí, por un lado, yo tengo sentimientos encontrados, porque si es como tú lo planteas, bien. O sea, no dejemos que algo se quede solo para el público masculino. Bueno, invitemos a las chicas a entrar, pero por otro lado, ¿cómo vamos a invitar a las chicas a entrar? ¿Haciendo anuncios en los que ellas también lo usan? ¿Poniendo modelos que también son femeninas que también lo usan? No. Pintándolo de rosa, que es lo que quieren las chicas. Claro. Esa transición también es muy interesante. Yo también me lo he replanteado muchas veces, porque así que a veces he estado un poco obsesionada con lo del rosa y el azul. Y es como, bueno, el rosa y el azul no son colores. Hay cosas, o sea, son solo colores. Hay otras cosas por detrás, pero es que, claro, detrás del rosa y el azul está el... ¿Puede un niño, puede una niña, o puede un objeto dirigirse a una niña sin usarse el rosa? ¿Va a llegar bien? Porque tú dices, ¿no? Puede ser la Game Boy simplemente o la pistola. ¿Solo con que salgan niñas, solo niñas usando la pistola azul y naranja, vamos a llegar al público objetivo? Pues supongo que no. O igual sí. Que los publicistas... Claro, los publicistas ahí... Yo no soy experta en marketing, ni mucho menos, pero claro, a lo mejor ese era el primer paso, ¿no? O en el sentido inverso. Mira, con mi primera hija, yo tengo dos hijas. Con la primera, cuando vamos a comprar, a regalar el típico carrito así de muñecas, de pasear, pues yo no quería que fuera uno rosa típico rosa o así, no sé, no me gustaba y estaba un poco con esa fijación. Venga, pues voy a buscar uno que sea de otro color. Pero a la vez también pensaba Jolín, ¿por qué no? Porque también puede ser rosa y no pasaría nada, ¿no? Y si lo lleva al parque y lo comparte, ¿qué pasaría? Y entonces ahí entraba otra duda. Es que no quiero que haya niños que no se atrevan a coger su carrito rosa o a usarlo porque sea rosa, ¿no? Prefiero como que ese primer paso de, venga, pues para que haya a los niños, no les dé corte usar un juguete que es típicamente de niñas. Vamos a crear colores para acercárselo. Es como una primera parada. Luego la siguiente será, bueno, es que no pasa nada porque un niño use un juguete que sale color rosa, ¿no? Y a eso nos tenemos que acostumbrar los adultos. Los niños a esas edades no piden o no valoran, pero el problema de los colores es justo lo que tú dices. Oye, pues, ¿es necesario utilizar el estereotipo para introducirle, para introducir cierto tipo de juegos a todo el mundo? Pues, sí, a lo mejor a veces sí, pero ¿cómo hacemos al mismo tiempo para quitarnos ese estereotipo y que los niños y las niñas puedan usar lo mismo y no se, y no se, y no sientan que hay distinción? Claro. Y, no sé, supongo que la última ley esta que salió sobre los anuncios de juguetes a mí me pareció muy acertada. No sé si la recuerdas o como a principios de este año. No la conozco en profundidad, pero creo que lo de los anuncios de juguetes y las fotos de las cajas es uno de los, yo creo que es la base, una de las bases más, uno de los pilares más importantes de esto que estamos hablando, ¿no? de cómo marcamos el rol de los niños. Claro, tú llevas a una niña o a un niño a la juguetería, tú les llevas a una juguetería y a lo mejor no saben leer, pero saben ver qué juguete que es rosa, el pasillo rosa, que ahora existen menos, pero también están en el envoltorio, en el embalaje de rosa o de tonos negros oscuros casi agresivos. Pues saben identificarse con ello aunque no sepan leer, aunque no sepan ni siquiera ni lo que es. Es como de yo eso que sé que es leer. Pero sí, la ley de lo que trata más o menos es eso de que en los embalajes y en los anuncios no aparezcan solo niños o niñas por separado, como el ejemplo de la Game Boy, que decías tú que sea. Y me parece un paso, un gran paso, un primer pasito, ¿no? Tú cuando veas un anuncio, un niño o una niña que vea un anuncio en la tele, bueno, pues si el juguete le gusta y también hay un niño o una niña y se siente que se pueda sentir identificado, pues posiblemente esa puertecita estará abierta para que lo pruebe. Porque me imagino, esto también va muy en relación con lo que se habla últimamente, últimamente mejor los últimos 40 años, pero con lo que se ha cristalizado también en la nueva ley trans, que ya muchas comunidades autónomas ya lo estaban llevando a cabo, la identidad de género para muchas personas es más importante de lo que nos pensamos, porque un niño que no sabe leer pero que le dices escoge un juguete y ve a unos niños haciendo algo con unas metralletas y unos actionmans, por ejemplo, y a unas niñas usando cocinas, vamos, yo no recuerdo haber pensado eso en esa edad, pero quizá no hacen la abstracción de son personas haciéndolo y yo también puedo hacerlo y yo también soy una persona, sino que ya distinguen son niños o son niñas y yo soy una niña, yo tengo que tender, no sé, debe de ser instintivo porque lo hemos visto, porque se va repitiendo con el tiempo y hay casos que no, que todos hemos conocido en algún momento o alguna anécdota de niños que, pues mira, pues pasan de jugar a fútbol y se ponen a jugar a cocinas con sus amigas o con sus primas o con lo que sea, que eso ahora seguiré por ahí, pero quiero decir, la identificación de esto es para mí ya se hace desde una cosa tan sencilla o tan primaria como es estoy viendo a otras como yo haciéndolo también, cuando en realidad no implica nada y ese no implica nada lo sabemos tú y yo, pero hay que decirlo explícitamente para que cale de verdad que tener esa conversación a los dos, a los tres, a los cinco años, recordarla a los ocho, a los quince y estar todos los días recordando que esto lo haga un chico no significa que no lo pueda hacer una chica porque parece que no lo tenemos, no es una cosa intuitiva parece ser. Claro, ese trabajo como de construcción de nuestra sociedad sigue siendo machista eso es así aunque haya gente que diga no, si tenéis que donde no tenéis las mismas oportunidades bueno, pues sobre el papel sí, te puedes abrir una cuenta en el banco en la práctica no pues ya está claro, ya puedes votar ¿verdad? Sí, no, las niñas las niñas se pueden apuntar a fútbol si quieren también bueno, depende, porque es verdad también hay que que son fútbol que son sólidos pero bueno pero sí, pero luego sobre la realidad hay barredas o sea, hay barreras psicológicas de oye tú te puedes recordárselo tú puedes ir a ballet si quieres ofrecérselo ¿no? a principio de curso en todos los coles con las extraescolares tú puedes tú puedes ir a esto si quieres es que solo hay niñas bueno, pero pruébalo y a ver si te gusta claro, ese trabajo en casa desde casa pues a lo mejor en todas las casas no se hace y aunque se haga también es una lucha contra un gigante contra todos los mensajes que les llegan de otros niños y niñas de la tele de los dibujos de todas partes entonces ese estar como dices estar recordando de oye, pero que si no mira, yo con mi hija tiene 6 años y una hace no mucho es una anécdota sobre eso de mira mamá hoy voy vestida de chico se me quedó la cara como de te mato te mataría como que vas vestida de chico no hemos sí, sí ya sé que no hay ropa de chica de chico pero que este pantalón y esta camiseta que llevo hoy es la que se suelen poner normalmente los chicos pues sí toda la razón tenía llevaba un pantalón corto ancho recto y una camiseta un poco ancha recta de manga corta sin colores en colores bastante neutros bueno y aún hizo ella sabe quizás es lo que ibas a decir aún hizo ese matiz de sí, ya sé que no hay ropa de chico de chica pero el estereotipo que yo tengo de esta ropa para entendernos mamá que sepas que esta es de chico claro es como tú ya me has enseñado me has explicado muchas veces que los chicos o chicas se pueden poner la ropa que quieran que no hay ropa de chicos o de chicas pero esta ropa es la que normalmente llevan los chicos y ya está y tienen más razón que nadie ¿por qué? porque en el entorno es raro ver a un niño con una camiseta rosa o con volantes o con leggings o con unas zapatillas de purpurina son actuaciones muy sutiles porque es lo que cuando el caso que tú has dicho del niño que a lo mejor se quería apuntar a ballet dice pero solo hay niñas a veces una pequeña palabra o una pequeña frase justo en el momento adecuado es lo que decanta la balanza lo que hace que el huevo se caiga por un lado del tejado o del otro y ya no tenga forma de volver porque en ese momento él bueno pero que más da tú también puedes ir y eso a lo mejor marca una diferencia enorme con ah pues tienes razón solo hay niñas es posible que no te interese porque hay niñas también y el hecho de que no te interese hacer algo porque hay niñas y a lo mejor el ballet es una cosa que para muchas personas puede ser extrema para otras personas puede podemos poner el ejemplo de apuntarte a una carrera de no sé de arte o de magisterio infantil o no porque está todo lleno de chicas o no una chica apuntarse a una ingeniería o ir a o ponerse en una maratón de edición de wikipedia porque son todos chicos quiero decir que la reverberación que tiene el eco que tiene al final viene de esas pequeñas cosas de venga no pasa nada que aunque sean todo niñas tú también puedes claro eso es a lo mejor si aunque o aunque debe desde peques te lo hayan dicho lo suficiente tu entorno tus amigas tus profes tus amigos pueden haber estado dándote otro mensaje que ya depende mucho de la personalidad de cada de cada uno de cada una te pueden estar dando un mensaje de sí 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 en teoría yo podría pero no quiero estar el caso de de magisterio de educación infantil pero no quiero estar todo el día con con tías con las niñas que son unas pesas y luego a ver si hablamos de eso otra vez lo de es que las niñas son unas pesades es que yo no me junto con los niños que las niñas es que los niños son unos brutos pero lo que volviendo al camino al final las decisiones y las diferenciaciones en la vida adulta vienen de ahí de yo me hubiera gustado hacer educación infantil pero me atrevía porque me iban a decir que serán niñas vamos ya y luego ya está el punto homofóbico es que es de marica claro que eso ha sido ocurriendo veo que tenemos bastante encarrilado el carro quiero subir una maleta más que me gustaría que llevásemos a lo largo de todo de todo el este que es que desde final bueno a ver 70-80 se ha hecho mucho pero desde yo lo he visto muy intensamente a finales de los 90 que se ha hecho mucho trabajo de incorporar o desdibujar el estereotipo de lo que no puede hacer una chica o una mujer incorporarlo a lo que sí ya estaba haciendo un hombre o un chico si las chicas también pueden conducir también pueden ser pilotos de caza bombardero también pueden ser bomberos bomberas es que como además me gusta el tema de cambiar un poco el idioma no sé por qué tiene que decirse médico también se puede decir médica se puede decir bombera me da igual chicas jueces lo que sea ahora una cosa que no se ha trabajado tanto que se ha dejado muy de lado que ha traído también muchos problemas y que y que creo que llevamos unos poquitos años que hay voces tímidas que lo recuerdan es un chico puede ir disfrazado de cenicienta al cole un chico puede gustarle ponerse sombra de ojos un chico puede gustarle pues eso apuntarse a en vez de medicina enfermería aunque hay muchos hay muchos enfermeros pero es como que si se sigue oyendo una cosa que a mí siempre me ha parecido muy rancia y muy vieja que es una carrera o es una ya hablo de carreras universitarias pero porque es un ejemplo de cómo te comportas luego en la vida ¿no? es que este trabajo o eso el cuidador de personas mayores o de niños es típicamente femenino o está muy feminizado y ahí es donde me rompe todos los esquemas como con desprecio ¿verdad? sí como con eso como ese desprecio de no es que eso es de eso es de chicas es que una mujer hace de algo típicamente masculino es un signo de valentía que un hombre haga lo contrario es bueno bueno sí no tengo nada en contra también tengo amigos que lo han hecho pero y son pasos atrás claro y ahí ese esa desigualdad ese machismo pues es esa segunda es la segunda derivada en la que influye a los bueno la desigualdad influye a las mujeres más que a los hombres pero pero a los hombres también esas limitaciones de no me atrevo a dedicarme a esto porque desde niña son me gustaría jugar con las muñecas tranquilamente sentado y y me están diciendo que me tengo que ir a jugar con la pelota o sí y es verdad tienes razón ya hace un par de décadas que 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 las mujeres y las niñas hemos roto como esa distancia esa esa puerta hacia lo masculino ¿no? pero y también y es algo bueno aunque tiene un punto que a mí tampoco me acaba de agradar que es el de tengo que hacer cosas de hombres ¿no? tengo que para pues eso es ser bueno yo soy ingeniera en un mundo de muchos ingenieros mayoritariamente pero ese punto de es que ser ingenieros como más más importante más tal las mujeres tienen que hacer cosas así más importantes luego la da un hito pero al revés no lo que te dices al revés los hombres hacer cosas de mujeres es como ay mi masculinidad a ver si se me va se me va a romper a ver si puedo cuidar de un anciano como tú dices a ver si me van a decir que es que eso está eso está peor visto ¿no? las profesiones feminizadas esas están mal vistas hacer cosas de mujeres están bueno mal vistas y mal pagadas también que ya no me han visto porque porque estoy suponiendo que alguien te vaya a criticar te vaya a llamar blando marica o por hacer algo que suelen hacer mujeres pero a lo mejor ya un primer paso de una persona no viéndose eligiendo libremente varias cosas porque tienen un estereotipo detrás igual es inconsciente por eso hay gente que dice que ya hay igualdad y quien no quien no elige algo es porque no quiere pero a lo mejor quien no elige algo es porque en el fondo no puede porque está marcado de una forma que no vemos claro eso es porque se lo es porque se le ha ido marcando el caminito muy poquito a poco desde desde muy pequeño y llega el momento en el que tienes que elegir una profesión una carrera y y estás marcado por todo eso que has aprendido desde peque de que pues estas cosas las hacen las niñas estas cosas las hacen las niñas y y lo de niñas lo de lo que hacen las niñas pues lo de y ahí es lo que te comentaba antes ya con cinco o seis años es como de eso es de niñas tiene purpurina eso es de niñas fuera yo me voy a jugar al árbol a tirar pelotazos y ese desprecio hacia lo femenino pues que es desprecio hacia los hacia el género femenino hacia esos roles femeninos en realidad pues también es algo algo es otro motivo más por el que los roles de género no hacen bien a nadie ni a los hombres ni a las mujeres ha sido muy gráfico ese plan porque muchas veces es verdad no se me ha visto en la cara de asco muchas veces esa respuesta la que la que hay y sí que es verdad que puede ser si para esas personas que inconscientemente definen la masculinidad como algo que se sustenta sobre no ser femenino y muchas veces también incluso no ser no tener preferencia o orientación homosexual incluso eso ya pero sobre todo ya que estamos hablando sobre masculino femenino si tú si todo lo tuyo es negar una serie de cosas pues ya te vas a poner esa barrera o sea la barrera no solo existe para las mujeres como decíamos antes sino también para los hombres y una cosa que valoro yo mucho que me preguntaba si me he movido en entornos educativos pues que muchas veces hablamos de entornos y el entorno más grande es una clase de un cole que tú te pones en la puerta y oyes comentarios de otros padres o vas a las reuniones de Lampa o vas al parque y empiezas a conocer a otros adultos con edades parecidas a la tuya mayores o menores pero que nos hemos movido en generaciones muy similares aunque hay que reconocer que en las generaciones nuestras ha habido cambios muy gordos en cuestión de muy pocos años y de una a otra se notan cosas pero tú oyes comentarios de todos los tipos entonces cosas que tú crees que están superadas y en tu casa no las harías nunca o se las has oído a los abuelos o tal pero se lo perdonas porque vienen con eso ¿no? luego vas a personas que se supone que hemos recibido una educación parecida y no es verdad que haya que se haya superado ¿no? esa desigualdad muchas veces conceptual que desemboca en una desigualdad real en desempeño de cargos en cómo planteamos la vida ¿no? yo estoy cansado de decirle a las madres de las compañeras de mi hija cuando hagáis un cumpleaños metedme a mí también en el grupo porque mi mujer no va a estar siempre que lo va a ver y no se pierde ni una y se acuerda de todo pero si estamos los dos en el grupo a veces puedo responder y yo a veces responde ella y en algunos casos de compañeros que somos más cercanos y tal que sí que estamos los padres también ves que hay un ochenta y pico por ciento hace diez años te diría un noventa por ciento ahora es un ochenta y pico por ciento de madres y hay padres que los conozco solo de haberlos visto el primer día del curso o sea que ese esto es de niñas se acaba desembocando en tú eres mujer eres ingeniera tienes tu vida y tal pero eres madre y eso para ti va a ser una tarea añadida eso es las madres por lo que por distintos factores todavía son las que más implican en en el cuidado en en las en gestionar las extraescolares en gestionar el regalo de fulanito todavía pues hay otro ese porcentaje va bajando afortunadamente pero sí yo también en el grupo de en el grupo de la clase de mi hija pues no sabría decirte el porcentaje pero yo lo estimo así sobre la hay más madres que padres y activamente pues hablan y participan más las madres que los padres es así y va cambiando a lo mejor hace diez años ni siquiera había padres en esos cupos pero todavía pues eso es una es esa transición ¿no? tu generación la mía ya hemos crecido con con otros puntos de vista pero pero a lo mejor todavía no es homogéneo esa nuestras generaciones todavía no todavía no se han transmitido esos esas bueno esa falta de 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 estereotipos y de diferenciaciones todavía hay gente o entornos en los que eso se sigue ocurriendo y a mí por eso también me gusta bueno divulgarlo difundirlo en la cuenta de Bim Machismo es un poco anónimo para mí porque tampoco quiero polemizar con cada padre y con cada madre del colegio o de o de la calle con la que me muevo pero pero al final decirlo ¿no? si cuando alguien dice ay le voy a ay mi niño me ha dicho que quiere ir a vale pues romper una lanza y hablar y decir bueno pues apúntale que lo puedo porque no porque no es cosa ¿sabes? decirlo en voz alta y y ponerlo sobre la mesa y decir oye pues que no pasa nada que 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 tu hijo está jugando a las muñecas con otras niñas no pasa nada no te incomodes ¿no? todavía como como no es natural como no es como siguen seguimos teniendo esos estereotipos con los que hemos crecido aunque no los estamos quitando de mayores ¿no? yo creo que que en estas últimas décadas está habiendo muchos cambios porque también estamos cambiando lo que hemos aprendido en los entornos en los que no todavía no pues también está me parece a mí me gusta decirlo decir oye pues ¿por qué no va por qué no va a ir tu hijo montado con una bici rosa? es muy bueno no quería interrumpirte pero has dicho algo que me ha recordado y es que es muy bueno es que es buenísimo que lo de hace 10 años a lo mejor no había tantos padres en el colegio y tal y vi un tuit hace pues muy pocos días pero bueno como estos podcast son atemporales da igual la actualidad alguien que comentaba hace 20 años se veían menos padres en las puertas de los colegios esperando a sus hijos y yo ahora veo bastantes una de las respuestas que había que la pusieron de forma que se pudiera hacer captura de las dos cosas era claro es que entonces las mujeres trabajaban menos y quien hizo la captura lo puso en un contexto que ponía pero vamos a ver que estamos hablando de que hace 20 años era 2003 y la respuesta era como si estuviéramos todavía en los años 40 en los 70 y yo creo que tenemos todavía ese digo tenemos como sociedad hay muchísima gente que tiene esa carta fácil de bueno claro las mujeres se han estado siempre en casa yo creo que eso ya podemos ir desterrando no claro eso es pero igual que lo que hablábamos del cambio en los porcentajes de participación de padres y madres pues eso también ha ido cambiando vale es verdad que hace 30 40 años las mujeres estaban en casa pero hace 20 ya no tanto es verdad que hace 20 a lo mejor sí que el 90% de las personas que pedían una ascencia para cuidado de hijos pues una reducción de jornada eran las madres entonces vale ahí estaba la explicación de que de que hubiera más madres que padres en la entrada o en la salida del colegio porque porque eran las que habían renunciado a su carrera profesional para para cuidar ahora esos esos porcentajes también han ido cambiando en los últimos y como decía hasta al principio muy rápido han ido cambiando cada vez hay más padres más hombres que se toman una ascencia o una reducción de jornada o que se esfuerzan en organizarse su trabajo para poder ir o bien a recoger a su hogar o bien a llegar o bien a recoger pero sí agarrarse a ese es que antes las madres bueno claro es que es volver otra vez a los estereotipos de la crianza que las mujeres son las que las que tienen que dejar de trabajar para cuidar de sus hijos y de sus hijos también también la cuestión material como siempre seguimos viviendo en el capitalismo ahora no es que haya más padres que ahora hay más madres más padres más abuelos y más canguros y madres que recogen a hijos que no son suyos porque se lo ha pedido otra madre o otro padre que no llega a tiempo muchísimo muchísimo y al final pues y a lo mejor ahora estamos en ese siguiente paso de no pues yo como madre no voy a renunciar a mi carrera profesional voy a contratar o a pedir ayuda que bueno que pedir ayuda y esa red de apoyo pues también está guay pero yo no voy a renunciar a cuidar pero sin embargo voy a seguir con toda la carga mental que seguía teniendo esa será a lo mejor la siguiente pero mira sobre lo de los cambios en el recoger y en llevar y traer al cole yo últimamente también me he fijado no sé si lo hemos comentado alguna vez por por la cuenta por los machismos que ya hay hay un poco hay cierta diferencia yo he visto en quiénes son los que llevan y quiénes son los que recogen me explico todavía un poco los los padres más que las madres o bueno o al revés las madres más que los padres son las que salen a su hora del trabajo para ir a recoger a los hijos y tienen que llegar a las 4 o a las 5 o a lo que sea para estar ahí y me da un poco la sensación no sé tú qué opinas de que son más el que para por las mañanas llevar a los hijos hay más padres que madres sin embargo al revés al recoger hay más mujeres que hombres que las mujeres aún siguen se salen si su jornada termina a las 4 y media a las 4 y media salen para llegar a las 5 hasta recoger a sus hijos sin embargo los padres por el tipo de trabajo que tienen por el eso esa bueno no sé muy bien por qué no 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 sé cómo explicarlo que que los hombres todavía no has percibido esa si se tienen que quedar dándolo para la empresa todo hasta las tantas y su jefe le dice quédate un momento más que vamos a ver este informe se quedan pero si la madre si su jefe le dice quédate un momento más que vamos a ver este informe le dicen no que todavía sí que a lo mejor no has percibido esa tendencia de más padres a hacer eso yo por ejemplo te claro te hablo de mi caso concreto pero que veo que comparto con algunas personas y que no siempre es fácil yo es allá donde he ido siempre he ido educando a mi entorno aunque no no antes no durante la entrevista de trabajo yo no tengo hijos hasta que firmo el contrato pero que eso es algo que siempre ya esto ya no hace falta ni que lo comentemos porque creo que está más que dicho pero si quieres lo hablamos que es algo que yo creo que en muchas entrevistas ha penalizado a muchas mujeres y yo aunque creo que no me iba a penalizar igual también lo he ocultado o no no he mentido pero tampoco es un tema que ya he sacado pero cuando ya estoy trabajando en un sitio tengo mi horario y mi horario tengo que respetarlo si ese día me toque ir a buscar a mi hija yo no llamo a última hora y me escaqueo y digo ve tú porque tengo que hacerlo yo porque mi mujer también trabaja y también tiene su carrera y pero no estoy sintiendo que soy ejemplar con esto es que es lo mínimo que la organización familiar es así exacto claro sí que la organización familiar es de una manera y y no sé y a un hombre no se le tienen que caer los anillos por decirle a su jefe igual que por decirle me voy a coger seis meses de sedencia para estar con mi bebé para decirle no puedo tener una reunión a las siete de la tarde porque me tengo que ir a ver a mis hijos y yo creo que por todavía un poco esos roles que que seguimos teniendo eso todavía nos queda ahí nos queda todavía un poquito por hacer que que un que que los hombres a veces parece que van a heredar la empresa y tienen que quedarse hasta que se haya marchado el jefe aunque no lleguen a recoger a sus hijos o aunque no lleguen a estar roto con ellos y y y las mujeres no no lo hacen por por su pues porque lo han estado haciendo siempre y y y todavía no han cambiado pero bueno que o sea como decíamos siempre al principio que son sutilezas matices que claro que cada vez hay más padres comprometidos y y en el cuidado de sus hijos y corresponsables es una palabra la corresponsabilidad también es una palabra que que hace veinte años yo creo que se usaba más bien poco y ahora ya cada vez más hay hay más padres que son conscientes de que sus hijos se cuidan entre y que hay que hay que recordar que el prefijo co significa iguales los dos cooficial significa igual de oficial corresponsable significa igual de responsable luego también pasa que a ver hay una cosa que fisiológicamente no podemos hacer que es la gestación y a veces la lactancia porque hay veces que sí que es artificial pero para todo lo demás son excusas o sea yo creo que tendríamos que tener la idea de que cuando tienes un hijo lo tienes igual que lo tiene la madre hablo de los padres cuando un padre tiene un hijo es igual de suyo que el de la madre entonces para lo bueno y para lo malo eso es ya hay tareas que no se pueden hacer exactamente igual como la gestación y como la lactancia materna pero hay muchas más tareas que se pueden repartir el coo es no es estrictamente un 50% sino es igual de importante tú tú no puedes dar el pecho pero durante tu estudiación tienes que estar ahí al lado de de la madre que está dando el pecho al bebé y haciendo limpiando la casa recogiendo pañales o preparándole el baño igual de correcto o sea yo recuerdo un caso de hace un caso cercano hace 12 15 años sí por ahí de un padre que se fue al día siguiente de fuimos a a visitar a conocer a un bebé y el padre que era nuestro conocido además pues como ya había quedado hace unos días con los amigos para echar un partido de fútbol para jugar al fútbol y había venido la madre de ella a echar una mano y estaba en visito pues él al día siguiente él a los dos días de haber nacido el bebé dijo bueno como está aquí la abuela pues no me ha hecho el partido como ya había quedado tienes muchas cosas más que hacer aquí que jugando un partido cuando tú en mi opinión y es una crítica no lo no lo oculto es una es una pura crítica sí no no había no había ese concepto de hombre tú estás aquí para cuidar tienes 15 días de descanso para de aquellas eran solamente 15 días creo para estar con tu bebé lo más cerca posible que puedas bueno eso yo creo que ha ido cambiando sin ánimo de defender a esta persona pues no lo conozco ni de atacarlo tampoco también hay una cosa que no tenemos en cuenta de la de los días después del nacimiento y los meses y algunos años después del nacimiento que no es solo cuando son bebés que es tanto el hombre como la mujer tienen que meter en el estamos hablando de parejas heterosexuales en las que tienen el padre y la madre pero bueno puede hacer extensivo a cualquier rol de pareja de cualquier tipo o incluso madres solteras que se habla poco de ellas últimamente un poco más pero bueno no vamos a entrar en eso de poner en el esquema vale tiempo para prepararle la comida la lactancia tiempo para limpiar pañales tiempo para pero también tiempo para uno salir y tener su vida social hablar de cosas de adultos con adultos y de esto y en ese rompecabezas claro si la madre está sola cuidando la otra persona u otras personas que estén alrededor de la madre tienen que soportar también o compensar esa carga creo que todo esto que estamos hablando ahora son las derivadas de esos estereotipos que es lo que empezábamos por lo que es tu cuenta que me gustaría que contases un poquitín qué tipo de contenido ha sido subiendo para quien no la conozca que son esos estereotipos que son de niños y de bebés los que desembocan en estas situaciones de desigualdad pues mira es una después de tanto tiempo compartiendo y observando este tipo de situaciones y estereotipos pues desde lo que estamos hablando ahora al final de la paternidad y la maternidad y la corresponsabilidad y la implicación en el cuidado también al nivel más educativo pues hay hay una hay un algo algo muy cíclico que que vengo observando ¿no? a lo largo del año pues cuando comienza el curso ahora en septiembre octubre es lo que hablábamos antes de las extraescolares de ¿por qué por inercia? esa sutileza de los niños van a una un tipo de actividades y las niñas a otra vamos a darle una vuelta a eso vamos a reflexionar vamos a a a a ver si si lo estamos haciendo por inercia sin pensar o nos estamos dejando y nos estamos dejando llevar ahora dentro de nada en menos de un mes nos va a llegar Halloween con los disfraces las niñas de brujitas y faldita y los niños de cosas agresivas sí que den miedo en navidad volveremos con los con los regalos y los juguetes y los envoltorios rosas y los anuncios sesgados y y estos de niñas y estos de niños toda esa toda esa metralladora de 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 estímulos que 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 diferencian por género después en las navidades viene el carnaval otra vez otra vez con los disfraces pero otra vez súper súper marcado que más que más bueno durante el cole y bueno de eso no hemos hablado del del lenguaje inclusivo que que utilizamos en el entorno a veces también en los coles pues no estoy yo tan segura de que se utilice siempre pero siguiendo un poco lo de la línea temporal del calendario el final de curso las las actuaciones regional de curso las niñas que pueden venir con faldita vaquera y los niños con pantalón vaquero yo me revelo mucho con eso pero un baile con una canción de reggaetón ves tú te revelas a que sí ya que en algún momento has sentido que tienes que hacer ese comentario de bueno que vayan todos iguales no decirlo a lo mejor hay alguien que lo dice un poco inconsciente pero y decir no bueno pues que va porque no pueden ir iguales porque no pueden ir las niñas con pantalón también sí mira una cosa que se me ha escapado también bueno sí dime dime perdón no me he acordado de lo de los uniformes del colegio de las faldas y de las niñas y los pantalones de uso exclusivo aparentemente para los niños que es igual porque la niña tiene que ir en falda en invierno con el frío que hace y en verano que con la incomodidad de que se te levanta se te da la vuelta se te te molestan otros niños porque te juegan a levantarte la falda se te pegan los muslos a la silla no si es que se te pega con su vida es verdad bueno claro yo de entrada es que estoy en contra del concepto de uniforme entonces ya partiendo de ahí pero sí que es verdad que no he visto nunca ningún niño decir pues yo quiero llevar falda que no dudo que quizá los haya conozco no solo uno conozco unos cuantos chicos que llevan falda en el día a día así de mi edad y mola es tan guapo pero quiero decir muchas veces tengo que agradecer que las experiencias últimas que estoy teniendo eso se está perdiendo porque por ejemplo actuaciones de final de curso y tal es por colores o por tal pero sin distinguir explícitamente niños y niñas y además se hacen como grupos se hacen cosas que eso sí que bueno es que no es tan difícil desde la tutoría o desde el colegio o lo que sea cuando ya se hace el anuncio de hay que llevar una ropa para tal cosa para un disfraz por ejemplo en carnaval pasa también no hacer la distinción directamente en el anuncio decirlo lo más neutro posible que cada uno vaya como quiera al final es lo que va marcando y sí que será muy probable que haya niñas que lleven falda pues quizá pero hay muchas niñas conozco niñas jóvenes y o sea adolescentes jóvenes adolescentes más mayores y adultas que no se pondrían una falda nunca o sea que está por un lado y por el otro no te voy a entrar en el caso de que conozco niños que quieren ponerse falda y no lo hacen porque no lo ven bien porque sería un podría ser un alboroto incluso en algunos casos lo cual me parece fatal pero pero sí que es verdad que yo creo que hemos roto ya el puente ese de por ser niña no tienen que llevar siempre falda o vestido sí eso ya está roto es verdad que o sea que una niña evidentemente con un pantalón pero bueno en esto de los uniformes por ejemplo sobre todo en los colegios privados yo veo varios colegios privados así o sea niños y niñas yendo con ese tipo de uniformes al final el pantalón de niño del uniforme de nuevo es el típico pantalón de corte de pinzas de bolsillos y tal entonces eso se lo puede poner el niño pero el corte el estilo que tiene es masculino entonces tú de la niña no tú si quieres tú puedes poner el pantalón si quieres si la niña te va a decir bueno todas mis amigas llevan a salda voy a poner esto que tal me van a llevar bueno ya luego está la presión social también pero claro ahí depende de la edad pero pues sí hombre lo mismo es más yo creo que es más fácil convencer a la niña de ponte el pantalón o los leggings o tal que va a ser más cómoda que no se te van a levantar ni no sé cuál y que vas a poder hacer correr y hacer lo que quieras sin que nadie te así que te te incomode y y bueno o sea yo en mi opinión desde mi punto de vista femenino las faldas son incómodas yo no le veo ninguna ventaja más allá de él de la estética pero son incómodas para correr para saltar para subirse a un árbol pues una niña tiene que hacerlo igual que un niño igual si les ponemos esa limitación de de vestimenta desde el principio pues luego ¿qué pasa? yo he visto varias escenas en parques de ay no te no te sigas ahí que se te estropean los zapatos y purina y charol que se desgasta con la arena ay no te pongas ahí que se te engancha la chaqueta de punto la ropa que llevan los niños es mucho más cómoda mucho más 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 hecha para pues eso cuando ya estás creando impedimentos físicos estás forzando también un poco la actividad a la naturaleza de la actividad que vayan a tener que es por lo que creo que tradicionalmente se ha obligado socialmente y a veces incluso legalmente a las mujeres a llevar falda ¿no? Sí al final ¿por qué las niñas son más tranquilas si terminan jugando sentadas en un rincón del patio o a un lado del patio? pues porque esos mensajes han ido llegando de ay no que con la falda se te mejor siéntate y te quedas quietecita tapada para que no se te muevan ay no que los zapatos si los estropean luego te van a rañir si se te rozan y si un niño viene con los zapatos reventados las zapatillas de de tirar balonazos y de tal es como ay mira es que es que los destroza los zapatos es que fíjate están todo el día haciendo el bruto pero ese mensaje se le o por lo menos ha sido o por lo menos ha sido un mensaje muy generalizado durante mucho tiempo que parece ser que poco a poco va a ir cambiando me gusta que hayamos calado el melón este de la ropa porque yo no sé en tu caso pero en mi caso cuando vamos a una tienda de ropa no miramos hacia arriba no miramos si arriba pone niño o niña transitamos por el pasillo y lo que te guste y lo que te esté bien te lo compras y te lo pones y lo que no pues mala suerte porque hemos hablado de los juguetes que es una cosa muy obvia muy evidente pero la ropa a mí me parece hasta sangrante porque no lo conocía hasta ese punto no es solo ya el diseño sino que la funcionalidad también porque vas a la zona de niñas y es muy difícil encontrar pantalones con bolsillos pantalones directamente porque son todos prácticamente mallas y leggings o sea no hay total y los mira hace poco me paso intentando elegir un pantalón y una camiseta en una tienda da igual no voy a decir la marca que había una sudadera muy chula así como con animalitos y tal que estaba en la mesa estante claramente de niño aunque no lo ponía el corte de la ropa y el estampado bueno si ya no lo ponía no te etiquetaba por lo menos mira tú eres libre de ir por ahí y mirar lo que tú quieras ya es un paso adelante eso es sí claro lo que tú dices sí lo que dices lo que decías tú de no miras al cartel no miras arriba eso ya afortunadamente ya hay cada vez menos que lo tiene claro cuando miras abajo pues esa diferencia pues suele estar bastante marcada y eso y elegimos una sudadera de esa mesa de ese lado pero claro en ese lado no había leggings estrechos y necesitábamos unos estrechos porque por la sufición a mía los otros no les sirven no le quedan bien entonces nos tuvimos que ir a la otra mesa a buscar los leggings más ajustados y en los colores y los tonos que había en un lado y en otro no había una combinación posible de tonos porque en unos eran rosas chillones y así y en el otro eran naranja bueno eran tonos totalmente incompatibles de mezclar y en ese momento fue como de nos vamos a otra tienda ya está y a veces para eso es mucho más cómodo para quitarse ese sesgo pero claro comprar con niños por internet pues es un poco más complicado hay que probárselo y tal pero a veces comprar por internet aunque haya tiendas que tengan ese filtro de niño-niña o de género es más fácil abstraerse y decir busco leggings leggings esta talla talla y ya está y ahí consigues el efecto que lo que dices tú de que no miras al cartel no tienes que buscar en un lado y en otro simplemente buscas y eliges lo que te guste por suerte en estas tiendas más grandes que son más de autoservicio y de autoprobarse nadie viene a pedirte el certificado de nacimiento de la niña para ver si te ves de verdad una niña o lo que sea porque porque sí que es verdad que en lo que está marcado como de niña o hay veces que ya no pone niña pero está separado la paleta de colores es rosa rosa pastel negro con cosas rosas pintadas por encima eso siempre lila y amarillo pálido verde pálido poco más y luego hay otra área en la que hay azul oscuro azul claro naranja verde rojo o sea mucho más vivo por todas partes estampado militar y hay veces que es descorazonador el decir vale te he comprado seis piezas de ropa y son prácticamente iguales entre ellas no tienes para eso te compro un uniforme no tienes no tienes oportunidad de elegir ni nada por eso hemos saltado allí pero hay una cosa que yo cuando empecé a seguir la cuenta me ha venido a la mente y no tengo nada en contra de ellas pero ¿no has tenido alguna vez micro discusiones o micro batallas con dependientas o dependientes muchas veces bueno no con quien con la persona que está atendiendo en tiendas de ropa especialmente de bebé o de niño o zapaterías porque en la zapatería sí que necesitas alguien que te traiga el género mira hay una zapatería en concreto cerca de mi casa a la que me gusta ir porque tiene bastante variedad y está en las estanterías si puedes elegir lo que quieras que casi cuatro de cada cinco veces que voy tengo que decir no pero o sea o me dicen pero es que si es de niña no sácame no si quieres y más de una vez me han dicho no este es de niña en los zapatos este es de es que este es de niño pero se lo puedo al principio reconozco que las primeras veces que me hacían algo así me daba corte me quedaba callada y me daba corte en interpelar y quejarme oye que esto se lo puede poner un niño se lo puede poner en la niña igual ser borde pero llegó un momento en el que dije no hombre esto esto hay que visibilizarlo esto hay que hacérselo ver también a la persona que me lo ofrece que posiblemente o en algún caso seguramente se esté limitando y no me esté ofreciendo una cosa o sea o me vaya sin comprar nada porque no me está ofreciendo una cosa que está considerando que no es apropiado para el sexo sí también para hacerle ver un poco que a lo mejor ya no se está adecuando al público que viene que eso es algo que es muy difícil de pensar yo te estoy preguntando por este modelo ofréceme todo lo que quiera no es que en esa talla solo lo tengo en azul bien te estoy pidiendo esta talla no te excuses te lo compraría en azul si me gusta o si no o si me vale pero sí yo muchas veces que me me quedaba callada o me enfadaba y no volvía a ese sitio pero luego me di cuenta de que no bueno que hay que decirlo no pasa nada si es agradable porque a lo mejor la otra persona claro a lo mejor la otra persona tampoco tampoco es consciente o piensa que lo ha visto normal de siempre o piensa o está pensando poco por ti claro no bueno se lo puede poner cualquiera y más de una vez sí que me ha pasado que me han contestado ya bueno es verdad es que como hay gente que ya es verdad es que como normalmente bueno no sé yo creo que que abres un poquito esa reflexión en otra en alguien y y me parece que también es el camino que todas estas sutilezas pues que las le damos que le demos la importancia que se merecen que son cosas pequeñas pero bueno yo tengo una anécdota muy clara con eso de no de pelearme pero de a ver que yo soy muy de callarme y esperar a que pasen las cosas y a veces si abro la boca y ya me he visto enfangado ya tengo que decirlo todo en una zapatería mi hija eligiendo unas bambas unas zapatillas deportivas que a mi gusto eran guapísimas que eran azul oscuras con rayos amarillos y tenían luces amarillas cuando ya íbamos a apagar la dependiente nos la cogió de las manos y dijo ah pero es que esto es de niños mira las tengo también en rosa eran rosas con una estrella plateada y las luces eran rosa pálido y se me cayó el alma al suelo digo como miré al reloj digo si si no 2014 y se sigue diciendo esto no pero y dije yo digo no no pero da igual que sea para el niño o sea le han gustado estas ya está bueno si queréis entonces como mi hija lo oyó dijo no 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 ya no las quiero y se tiró dos o tres años que todo primero lo que le regalaban porque ya la gente ni te pregunta es rosa y y lo que ella elegía era rosa y a los pocos nada un par de años dijo es que no me gusta el rosa estoy no es no es una cuestión de rosafobia es que era que no me gustaba decir no podemos coger cosas de otros colores y entonces ahora ha vuelto pero le está costando mucho el eso quitar el complejo de muchas personas de que si ella entra a una tienda de repente tiene que ir a una ala en la que todo es rosa porque si tenía ese comentario que le hicieron ese comentario que le hicieron parecía parecía mínimo inocente sutil pero mira mira cómo puede llegar a marcar el comportamiento de la marco mucho y luego también la forma porque si tú vas a un sitio y si pides algo alguien te lo va a quitar de las manos y te va a decir no no esto no es para ti a lo mejor si no eres muy combativo o tal en la siguiente vez que vayas no lo vas a pedir aunque en el fondo te guste y así es como vas cimentando una vida de agradar a cómo está puesto el mercado cuando no es algo que vamos luego hay para algunas personas cuando cuando lo que aprendías que podría elegir luego para algunas personas en la que la identidad de género es una cosa de mucha importancia ese tipo de cosas lo que hacen es que crean un daño que se va interiorizando y que puede causar daños muy graves a la persona parece una tontería lo de esto no que es de niños pero al final se va amplificando si si yo al final llegamos a pues eso a la adolescencia bueno si en el fondo te marca durante toda tu vida porque si durante eres pequeño ya estás cohibido y coaccionado pues vas a seguir estándo más de mayor salvo que te rebeles por algún motivo también excepcional que digas pues no y punto pues eso ahora no quiero nada rosa porque porque me han traumatizado pero si si es difícil e innecesario y me imagino que igual que le pasó igual que le pasó eso a mi hija de de la azul al rosa le puede pasar a algún niño de ay pues me gusta no sé me gusta esta camiseta ay pues es que el corte es de chica bueno no sé me gustaba si me hubiera ido bien pues me la podía haber puesto claro sí sí y y ya no sólo los mensajes que que nos da pues eso bueno todos los todos todos los mensajes los emitimos los adultos eso está claro los los embalajes de los juguetes los diseños de la ropa lo hacen adultos basándose en estereotipos los mensajes que le transmitimos padres o madres o educadores a los niños van basados en estereotipos unos u otros en algún momento si en algún momento en mayor o menor proporción pues nos vamos quitando ese lastre pues a los niños y las niñas pues en mayor o menor proporción les ir envoltando un poquito más de libertades es una cuestión de generaciones y de que vayan pasando estamos un poquito mejor en algunos aspectos en los de la publicidad y los carteles y todo esto estamos un poquito mejor que hace 10 años pues a lo mejor sí en otros creo que a lo mejor estamos incluso peor con todo 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 el tema de las redes sociales y la música y el reggaetón y las letras de las canciones por ejemplo pues y el programa que afortunadamente ya no está en parrilla de mujeres y hombres y diferentes que eran ejemplos súper sexistas y referentes súper machistas para adolescentes y jóvenes y no tan jóvenes pues en mi opinión están están acrecentando diferencias por otro lado o a otros niveles otras edades que a mí me parecen también preocupantes esas canciones machistas la música que escuchan ya desde súper pequeños al final es a mí me parecen bastante tóxicas yo no he llegado en mi entorno todavía a esas edades pero pero lo que veo en ese sentido creo que estamos viendo claro y ahí de una vez una vez más estamos en ese punto en el que si dejamos claro que esas cosas son ficción que son folclore que son cosas que están ahí pero que no hay que hay que poder disociar hay que poder disociar lo que es el entretenimiento o lo que nos viene de fuera con lo que acabemos pensando nosotros y sí que es verdad que cuando se construye una personalidad fuerte en ese sentido de mira la canción dice te voy a coger no vamos a ir y solo vamos a hacer no sé qué si eso tú ya te das cuenta que es una canción y que en tu vida normal no vas a permitir una relación así de opresora o represora o tóxica o lo que sea ya hemos logrado que eso no convierta a la sociedad en algo más machista de lo que es pero eso requiere detrás un trabajo de machacar que los estímulos que vienen tanto culturales como sociales o como tal están muy bien pero la forma de relacionarse hombres y mujeres tiene que ser de otra manera siempre que queramos mantener una igualdad por suerte ya este tipo de cosas por ejemplo volviendo a lo del tema de la ropa se pueden zanjar con una discusión o con una mala cara de pues es mi hija y la he visto como quiero y tú me puedes criticar como quieras hace 40 50 años yo conozco el caso de una persona que tenía ropa regalada de bebé entonces como no era muy difícil saber difícil y imposible saber el sexo hasta que nacían tenía ropa rosa y ropa azul se le ocurrió ponerle a esta persona a una niña un vestidito azul y tuvo un verdadero problema o sea recibió una reprimenda bastante dura de por qué le pones eso a la chiquilla y eso que a mí me parece impensable hoy en día y que yo voy a una tienda y digo no tienes algo que sea naranja o amarillo o verde que así no tengamos nunca este problema pues ahora son minucias comparado con aquello que de verdad podía haber un enfado o de verdad hacer eso en la calle el otro día oí a una persona que bueno lo puedo decir el podcast País Invisible es un podcast que se hace en catalán y ha colaborado con esta casa alguna vez uno de los locutores lleva el pelo rosa e hicieron un programa sobre los maquis la resistencia antifranquista y tal dijo es que parece una tontería pero esa gente luchó para que yo pudiera llevar el pelo rosa hoy porque eso en la calle en tu casa podía ser un problema gordo pero en la calle es que era un problema más gordo aún y eso reverbera en lo que tú estás diciendo pues bueno programas de entretenimiento que lo único que que buscan es en lo más alto de la parrilla un comportamiento puramente sexista de entender las relaciones humanas como un trofeo y que quien gana está en un trono que de hecho se llamaban tronistas y era como una competición eso me parece más la berrea que otra cosa y que te vas a sentir aceptada si aceptas ese si no eres la estrecha si no eres la que pone mala cara y si aceptas esos roles pues yo creo que lo que hay que empezar es a disociar por eso no va a desaparecer pero ponernos las gafas que nos permitan ver que eso es ficción cultura folclore que sea y ni siquiera estamos hablando de pornografía pero entraría todo dentro del mismo saco ese es el otro ese es el otro melón en el que yo estaba pensando en el de la bueno en el de la en el de las mujeres como trofeos ¿no? jóvenes sexualizadas o niñas hipersexualizadas por por el objetivo este de gustar a los hombres atraer a los hombres estar guapa estar mona desde siempre y eso también pues desde pequeñas con con la ropa también también ocurre ¿no? hay ropa a veces que que ves de tallas bastante pequeñas para vestir a las niñas como adultas como adultas que le tienen que gustar a los hombres mira no hemos hablado de de los cuentos de princesas y príncipes y los estereotipos que también es como esa también esa ficción ¿no? igual que lo que estás hablando de de la cultura y el folclore y lo que hay en el exterior que no tiene por qué ser real con los cuentos y el el objetivo ese de de ser bella y perfecta para agradar al príncipe azul bueno los cuentos siguen existiendo en los últimos años también se han tratado de transformar y hacer versiones que no estén así pero esos cuentos siguen estando escritos por ahí en algún momento llegar a alguno a las manos del niño que ya a su vez y habrá que enseñarle y explicarlo sí pero ya a su vez eran una dulcificación de algo que anteriormente era mucho peor o sea que cada generación vamos a ir viéndolo sí 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 se va reduciendo pero aún así todavía hay que hay que seguir trabajando eso ¿verdad? bueno es que es un cuento claro es un cuento y y querer ser una princesa para agradar a un hombre y no poder hacer nada más que estar con un vestidito para que él te mire eso es lo que tú quieres en tu vida o sea cuestionar ese tipo de cosas y de comportamientos y de el valor que tú vas a tener va a depender de eso eso es tú quieres vestirte super sexy y tal para salir para que todos los tíos te persigan te quieran a ti y estamos hablando todo el rato de relaciones heterosexuales pero claro porque es la base del machismo también va por eso porque cuando hablamos de homosexualidad el machismo se desdibuja que no digo que no lo haya pero pasamos a hablar de otro tipo también que no es el que enfocan los juguetes es lo que viene tu cuenta los juguetes y la ropa de niños normalmente lo hace desde un punto de vista totalmente binario y heterosexual que no es no es cuestión otra vez igual que antes no hablábamos de rosafobia no se trata de chica no te vistas no enseñes nada no vístete como quieras pero porque quieres tú no porque crees que vas a ser valorada por ese y no quiero hacer un y nosotros también pero al final también es lo que tú has dicho al principio los roles de género son negativos para las mujeres pero también para los hombres y de hecho se me ocurre que para muchos una capa de la población muy grande de chicos ligar con alguien o follar una noche se llama triunfar que significa que si no lo consigues tienes que hacerlo de cualquier manera tienes que echar mano de una amiga que la tenga cercana forzar la situación estamos entrando en cosas que no solo son delitos sino que además son un daño muy grande pues también hay que vender esa idea de es que esto no es estar a los 25 años sin novia o sin novio no es una desgracia de vida estar con 30 o 40 años sin casarte no vas a ser una peor mujer simplemente tienes que estar con quien te apetezca con quien quieras y escúchame si una noche ibas con ganas y no has triunfado pues a tu casa y no sé te haces una paja o lo que sea que también se habla poco de eso también se habla poco de eso sí la educación sexual también también es otro es otro punto que en general todavía falta 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 mucho en otras en otras décadas ha sido escasa o nula cada vez pues en los centros educativos pues se van partiendo más de mejor otra manera supongo pero que creo que es muy necesaria también para desde una edad temprana para que al llegar a la adolescencia estas si tienen acceso a la pornografía saber diferenciar que eso no es real que las relaciones entre hombres y mujeres no es como lo ven en la tele en la porno o en las canciones o en los videoclips o en los programas que 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 cosifican así a las mujeres entonces bueno pues no sé nos queda nos queda mucho hay una parte del camino hecho supongo del cambio y pero todavía quedan cosas por hacer y frentes por por parar y por tengo curiosidad en tu tiempo de llevar la cuenta has tenido algún ejemplo has publicado algún ejemplo de algo que fuera más así de tipo educativo de tipo social porque hay cosas que son muy evidentes ¿no? las pilas alcalinas frozen azules y las pilas alcalinas frozen rosas que dices ¿por qué? o el happy meal micromachines happy meal barbie ¿no? sí mira eso ya es aclarito pero pero si tú te refieres a más cosas educativas de de bueno mira por ejemplo el libro de texto todavía yo todavía a veces los miro así con con las gafas especiales como las gafas moradas feminitas pero sí porque a veces en los ahora mismo no sé decirte ningún caso ¿no? pero a veces te fijas y ves diferencias entre te dibujan un niño y una niña y la niña ya lleva las pestañitas largas y la ropa un poquito más en distintos tonos el niño está haciendo o en algunos cuentos también lo he visto el niño está cavando en el jardín y la niña está recogiendo manzanas sí cambió el tono de voz para exagerarlo pero pero todavía hay casos en los que en los que se sigue sin querer sigue pues hay muchos libros en los que no hay o apenas hay referentes femeninos de pintoras o de artistas pues a lo mejor la mayoría de los casos históricos que se presentan son siempre hombres bueno como todo va cambiando hay editoriales que ya hacen ese esfuerzo ¿no? porque hay que hacer un esfuerzo en cambiar todo eso que oye que llevamos muchas décadas con que en los libros de texto los referentes históricos son solo hombres ingenieros científicos médicos no se trata de hacer un número especial sobre mujeres sino de que cuando se hable de una disciplina se hable de quién contribuyó por igual ¿no? hombres y mujeres eso es sí y y para hacer ese cambio pues hace falta un pequeño esfuerzo ¿no? y a lo mejor hay veces que también hay que decir mira vamos a hacer lo solo de mujeres a ver si a ver si a los niños a ver si a todos les llama la atención y a lo mejor les llama la atención o a lo mejor les pasa desapercibido pero dices bien les ha pasado desapercibido y es bueno porque entienden que que haya una pintora de éxito que estudiar la vida de una pintora de éxito pues es perfectamente normal o de una futbolista ¿no? pues ahora con el mundial de la selección española pues se dice que que ha aumentado mucho la demanda de de actividades de fútbol femenino de las niñas y de venta de ropa para de la selección para las niñas tal pues es que los referentes funcionan los referentes femeninos funcionan para las niñas el eterno tema de la falta de referentes ¿no? y de y de cómo claro si un niño ha crecido toda la vida inconscientemente y te lo puedes preguntar en cualquier momento de su vida tú eres machista te dirá que no viendo que los que hacen los avances son hombres los que son los jefes son hombres los que dirigen son hombres en los muñecos el médico es hombre y la enfermera es mujer pero que tampoco significa enfermera ser menos que médico porque es otra cosa diferente el director es el hombre y llegas claro te metes en el campo laboral y ves que tu jefa es una mujer puedes haberte desdibujado lo suficiente como pensar es otra persona que sabe más que yo y que gana más que yo y que bueno me puede caer bien o mal o pensar que raro si nunca he visto a alguien como tú haciendo esto porque tengo que someterme a tu autoridad cuestionar la capacidad que ya creo según lo estoy diciendo creo que también es algo que se ha ido desdibujando y perdiendo pero que sigue siendo lo suficientemente presente sigue estando lo suficientemente presente como para que nos chirríe si al final todas estas sutilezas que estamos hablando en todos los ámbitos son sutilezas porque ya no pasa tanto ya no pasa como en los años 70 cuando como decíamos una mujer no se podía abrir una cuenta en el banco pero es que sigue pasando y si sigue pasando pues se va a seguir transmitiendo entonces es como como el último como el último porcentaje de carga de la batería ¿no? mientras tengas ahí una parte que se sigue que se sigue sin sin ser igualitaria pues la vas a tener ahí siempre entonces es la última parte que más cuesta porque se menosprecia es que son tonterías es que son importantes son sutilezas bueno pero si las seguimos enseñando si las seguimos enseñando a las siguientes generaciones pues las van a seguir siguiendo me estoy acordando de una anécdota que pensando en esto de las sutilezas también con mi hija hace bueno era era pequeñita que nos encontramos en la en la acera hacia la salida del del portal de casa había un casco en el suelo y me dijo anda mira hay un casco y digo uy se lo habrá dejado se lo habrá dejado a una niña olvidada y me dijo una niña o un niño el casco era rosa yo dije una niña porque el casco estaba en el suelo y era rosa y yo di por hecho que iba a ser de una niña y me dijo una niña o un niño y dije tiene razón no sé si será de un niño o de una niña yo le estaba enseñando eso esa ese dar por hecho si a veces ese pequeño comentario rompe toda la conversación y todo el mundo está de acuerdo de repente es como una catarsis de un microsegundo cuando tú decías antes pues si los hombres el jefe les dice que se queden o cuando yo a veces pienso no porque voy a hablar con no sé quién que es el investigador y yo en mi mente si la conversación lo permite y puedo interrumpir y no quedar como un gilipollas digo o la directora o la jefa y entonces eso bueno como que lubrica mucho más la idea de decir bueno sí sí claro estaba yo muchas veces hablo en plural por no tener que definir y y si en mi entorno cuando se usa el inglés pues queda como bastante claro que no tiene por qué ser un hombre pero pero a veces pasa eso que bueno lo decimos así como si alguien de al lado nos da nos pule este poquito estamos de acuerdo rápidamente y es lo que celebro que estemos de acuerdo que nadie diga vamos como va a haber una directora no sé qué pues sí o por qué no claro por qué no ¿no? sí eso te matizas o sea cuando matizas dices uy le da por hecho de bueno le da por hecho que va a ser un hombre yo con con a veces jugábamos a pues ese el autobús pues va a venir viene el autobús el tren pues a ver si es un conductor o una conductora vamos a fijar ¿no? porque a veces decimos vamos a decirle al conductor que bueno no sabemos si va a ser un conductor o una conductora pues vamos a vamos a vamos a ver que y eso se hace extensivo a todo o si va a ser negro o si le va a faltar un ojo ¿sabes? que pueden haber muchas cosas que no damos por hechas porque tendemos a la normalización de uno solo de los estereotipos yo a falta de saber si tú quieres sacar algún tema que no hayamos sacado todavía creo que que me quiero dejar como una especie de conclusión así no conclusión de cerrar sino de una idea clara que es que una vez que te pones las gafas violetas que tú has dicho ¿no? has dicho violetas moradas no me acuerdo cuando te pones las gafas de ver la perspectiva de género aunque te las quites nunca dejarás de verla ¿no? y yo creo que hay veces ese pequeño comentario ese recordar en un entorno educativo en un entorno social con amigos sin amigos con abuelos sin abuelos muchas veces es más que suficiente para luego poner la tele poner un canal de youtube y ver los anuncios o poner lo que sea y darte cuenta de que afecta a todo y está por todas partes sí eso me parece una una reflexión que resume muy bien todo lo que hemos estado hablando y cuál es nuestra nuestra intención y la intención de la cuenta de de vivir los sismos y yo también animo a a los seguidores de la cuenta y bueno a quien no la siga que la siga que también pues compartan sus experiencias esos casos como de los que hemos estado hablando ¿no? de pues un comentario que alguien te dice y tú reaccionas y lo comentas o algo que te ocurre en tu día a día que de verdad te sorprende que esto siga pasando que bueno al final difundamos un poquito todo eso para para que todos veamos todos y todas veamos que que hay cositas que cambiar todavía para que por el bien de todos de los niños de las niñas de las personas adultas que serán y que estaremos de acuerdo en que queremos que de verdad que de facto tengan las mismas oportunidades que si de verdad estamos de acuerdo en que hay igualdad que la haya de verdad o sea que no nos cueste nada y eso que es muy fácil cambiar ese tipo de actitudes o de pensamientos si de verdad te das cuenta que están animo a todo el mundo a que vayan a tu cuenta recordamos en twitter arroba baby machismos todo seguido verdad no hay ninguna de esta el icono es así el avatar es un fondo blanco con una bola roja y estás en instagram también tu identificador es el mismo baby machismos es igual muy bien pues no sé si tienes algo más que comentar o que se te haya quedado en el tintero o quieras hablar de algo lo que sea nada más yo creo que hemos tocado casi todos los palos y los ámbitos del tema que estábamos comentando gracias por la invitación y por este ratito que al final pues eso también es constructivo hablar y ordenar ideas y ponernos ponernos la realidad de frente y ver qué es lo que queremos cambiar y hacia dónde queremos educar porque al final todos educamos tengamos tengamos o no tengamos menores a nuestro alrededor pues todo lo que hacemos influye en la educación y en la sociedad igualitaria que estamos buscando pues muchas gracias a ti por venir gracias por participar en Cuéntame Hermosura y recuerda que la invitación no se gasta que tú si cualquier día quieres hacer una tertulia de cualquier tema o simplemente hablar un ratico aquí estaremos muy bien pues un abrazo hasta la próxima hasta la próxima es decir a mí los juegos arcade me han apasionado mucho al ser padre y los que no a los 40 ya empiezas a tener obligaciones paterno filiales voy a leer más fino en uno de tus whatsapps pusiste puede ser una charla más y dije yo tío tienes el nombre ahí puede ser una charla más tu programa variado donde hablar es lo que cuenta soy un genio soy un genio y no me he dado cuenta buenas bienvenidos a Disperso Disperso tiempo es caso un podcast que grabo cuando buenamente puedo vamos a hablar un poco de más todo viendo la película y jugando un videojuego eso eso es una redirección voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto la red se está cambiando muchísimo clientes de twitter obsidian sobre inteligencia artificial tecnología lofi un par de cositas sobre el feriverso hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros tiemposcaso.com nos escuchamos pronto disfrutas de cine de la vida y de todo lo demás si te sientes identificado te recomiendo que escuches un pedazo de podcast con dos huevos duros bueno no más bien con dos locutores en lugar de dos con tres bueno pues eso con tres grandes locutores escucha el camarote de los marx un podcast donde el entretenimiento y la diversión traspasan la gran pantalla y date prisa porque cuanto más ligero vayas más pronto se terminará el lío de aire si señor y pasamos a la zona cóctel llegamos a esta parte del salón de manchapod en la que nos sentamos tranquilamente hablamos tranquilamente y nos escuchamos no solo me escuchas tú a mí sino no solo me escuchas tú a mí y a los invitados que hayan venido sino que también yo te escucho a ti y es interesante y lo vengo diciendo mucho tiempo es una tradición que se ha ido perdiendo en el podcasting llega un momento que alguien decide hacer un podcast piensa en un tema piensa en una plataforma en la que subirlo la técnica y un poco igual piensa cómo monetizarlo y sacarse unos berlis y decide hablar de bueno, hacer su escaleta hablar de lo que tiene que hablar hasta luego un abrazo y cerramos pero esta parte la sección de contactos me parece a mí muy interesante porque aquí es donde voy a contar los comentarios que he ido recibiendo los audio comentarios que he ido recibiendo y podemos abrir un poquito de debate porque así los demás escuchantes saben lo que tú has opinado y si no has opinado nada pues a tiempo estás luego te cuento cómo una de las cosas que ha pasado últimamente en la Red Mancha Pod es que se ha publicado el especial J-Pod el especial de las jornadas de podcasting 2023 en Gandía en Cuéntame Hermosura es otra de las tradiciones que solía haber en el podcasting cuando yo empecé a escucharlo yo llevo muchísimos años escuchando podcast llevo muchos años también haciendo podcast aunque tuve un paro muy grande y lo que pasa es que yo estaba en mi cueva de relacionarme con aquellos podcast que yo iba conociendo a través de otros podcast a través de redes sociales y poco más en el momento en que yo empecé a escuchar podcast las J-Pod eran un mega evento al que iban podcasters muy reconocidos o que yo en aquel momento reconocía mucho para mí eran referentes y donde muchísimos oyentes muchísimos fans los acompañaban y hacían cosas como por ejemplo grabación de podcast en directo mesas redondas charlas esta vez este año es la primera vez que voy a unas J-Pod y realmente me he encontrado eso me he encontrado todo eso he conocido a mucha gente muy interesante he conocido un grupo de personas que son un grupo de metapodcasting muy interesante me he integrado en él muy bien y agradezco muchísimo la acogida que he tenido me he hecho socio de la asociación podcast que por cierto te puedes hacer socio o socia si quieres y tener un pequeño descuento con el enlace que tengo en el que está en las notas de episodio del que no gano nada pero bueno ahí está y bueno total son cuatro duros al fin y al cabo pero vale la pena hacerse socio de la asociación podcasting hacerse socio de Asspot asociación de escuchas de podcast y si no pues ser simpatizante moverte en redes sociales meterte en grupos porque al fin y al cabo así es como esta afición no se queda solo para ti se comparte y haciendo comunidad descubres mucho más me he venido con el podcatcher lleno de propuestas nuevas nuevas para mí podcast que llevaban un montón de años publicando podcast que ya tienen solera gente pata negra gente que se ha desarrollado que ha ganado premios que tiene una base social de escuchantes enorme que tiene una de escuchas que yo todavía no sueño con ellas pero sobre todo me he llevado el contacto y el conocimiento de mucha gente súper súper maja profesionales algunos no profesionales de que vivan de esto sino que se han profesionalizado han llegado un momento en el que le han dado muy duro a esto han pasado mucho trabajo y han conseguido llegar a un nivel en el que bueno son una institución a raíz de esta una de las cosas que quizás no comenté mucho en estas crónicas que es el episodio inmediatamente anterior a este de la serie Cuéntame hermosura que son especiales ahí no hay ni invitados ni nada una de las cosas que me dejé decir porque no quise abrir el melón y porque no quería romper esas sensaciones la sensación de falta de movimiento que noté que yo creo que no es que sea principalmente culpa de la organización yo creo que la organización hizo un trabajazo enorme ya lo dije en su momento se lo he dicho a ellos porque estas cosas cuestan de por sí y salió todo bastante bien creo que ha faltado yo creo que en el momento pospandemia nos hemos acostumbrado a que el podcasting es una cosa que llevas en el bolsillo o incluso en el ordenador normalmente en el móvil si acaso algún reproductor me extraña que haya alguien que use algún reproductor que solamente sea reproductor que no sea móvil también y que ha faltado como esa sensación de gran ágora de mucha gente participando entonces ya sea siendo parte de asociaciones haciendo socios de asociaciones o en redes sociales lo que sea los eventos están muy bien y yo te recomiendo que si puedes te apuntes a las que serán en Valencia 2024 serán por octubre también pero te recomiendo también que vayas a cualquier evento que tú veas en tu zona de pues ha habido por toda España y seguirá habiendo lo que también han hecho en falta es a los podcastes que hablen más de esto que no solo se centren en su contenido sino que saquen también el tema de decir por cierto un paréntesis lo que pasa que ahí hay que tirar un poquito de actualidad un paréntesis tal día va a haber tal cosa vamos a movernos venir gente porque bueno así se disfruta mucho más y al hilo de esto he recibido interacciones de muchas personas he recibido unos comentarios muy interesantes tengo que decir y ahora rompo la cuarta pared que tenía todos los comentarios aquí escritos lo había grabado había hecho una primera prueba borré unas pistas que no valían y he borrado pistas en las que estaba leyendo literalmente esos comentarios después de haberlos grabado borré los mensajes que tenía en el archivo de mensajes guardados de telegram donde los guardo todos y las capturas de pantalla y todo y los he perdido totalmente entonces voy a hablar de memoria no los voy a leer literalmente y voy a mencionar que he recibido comentarios de edu moreno del abrazo del oso edu estuvo dirigiendo una de las charlas era en realidad una especie de mesa redonda pero él era el único que estaba físicamente en el escenario en la J-Pod en Gandía y aparte estaban Iván Martín Prado de Roma Eterna estaba Dani de Casus Belli y creo que estaba Pello o no sé si era él realmente de la biblioteca perdida y entonces Edu del abrazo del oso y también observador global otro podcast interesante estaban ahí entonces me ha dejado un comentario diciendo que le alegra mucho haber escuchado mi crónica que le alegra haberme conocido yo digo que el sentimiento es mutuo me alegra haberte conocido y te recomiendo ya que estoy hablando de ellos te recomiendo sus podcasts el abrazo del oso podcast de historia muy desarrollado muy profesional llevan muchos años en ello ya saben de lo que va observador global que observador global es un podcast de geopolítica más actual aunque no pueden evitar seguir mencionando el abrazo del oso por las raíces que todo tiene porque es que todo hunde sus raíces en la historia y bueno como la productora y editorial que se han convertido con estos dos productos y con muchas más cosas que hacer un saludo también a Daki Pink a quien conozco de este grupo que os decía Daki Pink está en no solo Doramas que es un podcast de dramas coreanos y series asiáticas variadas es una enciclopedia de todas estas cosas yo es un género que he trabajado muy muy poquito porque todo lo que me viene a mí asiático es el anime y el manga y alguna cosa de acción real japonesa que bueno no me mola tantísimo pero pero es curioso las series chinas los dramas coreanos todo esto también está ella en el podcast Las Descarriadas un podcast hay que decirlo es que un podcast que tiene como canal de cabecera Flixolet en esta casa siempre será bien recibido gracias Daki Pink también por el comentario que me dejaste y por el me gusta en iVox acepto me gustas y comentarios en iVox en todas las plataformas pero es que me hace mucha gracia porque iVox parece ser que tiene muy en cuenta ese tipo de cosas para posicionar el podcast y yo a lo mejor he saltado del puesto 29.000 al puesto 28.900 gracias por este me gusta y nada dejaba un comentario algo así como que le había gustado también la crónica al igual que hacían también por ejemplo Sergio del laberinto del minotauro VK que es un podcast diario no son 5 podcasts semanales el laberinto del minotauro VK es el OMA y LOL de los podcasts de un contenido diverso pertenece a la red 23 que también tienen otros podcasts y tiene su propio grupo de telegram buscarlo y seguirlos y digo que es el OMA y LOL porque son 5 podcasts semanales cada día de la semana habla de un tema diferente y creo que es de lunes a viernes o de lunes a sábado no estoy seguro ahora mismo que también tiene su comentario de las J-Pod bueno y que hay historia movilidad creo que habla también de videojuegos bueno muy variado y cada día de la semana es un tema diferente con lo cual si lo escuchas todos los días tampoco te aburres y si hay uno de los temas que te gusta pues lo puedes escuchar semanalmente un saludo también también lo conocí en la J-Pod empecé a seguirlo y gracias por tu comentario en iVoox y bueno y no sé si hemos hablado también por Telegram bastante o sea que ahí queda un saludo también a Podcast VR que es el proyecto de Juan hola Juan también muy querido en esta casa ya era fan y seguidor y comentador que eso no lo han hecho tantos de una vaga idea el podcast un podcast con un poco de todo que sigue estando disponible en todas las plataformas y creador del proyecto Tardes de Bocata en el que yo he participado también que ahora está en otras cosas podéis escuchar a Juan y podéis saber cómo se construye una guitarra y cómo se fabrica una guitarra y la vida la profesión de un luciér en el número 5 de Cuéntame Hermosura que también pasó por el iVoox y dejó su me gusta muchas gracias Juan un saludo también al podcast de Asspot que no solo son escuchantes sino que también son podcasters aunque no quieran han hecho su propio podcast es el podcast de la asociación un podcast muy interesante si eres aficionador podcasting pero no necesariamente quieres saber cómo son los podcasters haciendo sus podcasts sino que ellos tratan temas y me gusta mucho porque al estar fuera no hacen tanta distinción entre si es un podcast industrial, profesional amateur o no sino que simplemente hablan de la novedad que ven en el entorno cómo ven ellos la monetización como usuarios cómo ven ellos las J-Pod cómo ven ellos la relación entre podcasters fans escuchantes que ha ido habiendo a lo largo de la historia es una asociación muy sana que lleva muchísimos años y que me gustaría pues eso que también siguieran involucrados en este mundillo porque me encanta hicieron una mención a este podcast creo que Agus estaban Raúl y Agus Raúl es doctor genoma y Agus es verdugo 769 no sé si lo llamaron escúchame hermosura o algo así bueno rápidamente se corrigió cuéntame hermosura gracias por mencionar a esta casa y gracias por mencionar la crónica de las J-Pod no todo va a ser J-Pod también está por ejemplo Lorena del Kiosco Chispas que el último episodio que he podido escuchar del Kiosco Chispas hablaban de una revista de videojuegos es un concepto muy gracioso cogen una revista de finales de los 90 o así que ojo hay que verlo hay que escucharlo y bueno y la van trillando página a página en este caso con la presencia de Alex de Puede Ser Una Charla Más que es un podcast también muy interesante y de Xavi de Cine Desencadenado en el que bueno hacen el comentario de una revista en este caso es revista de videojuegos pero el podcast del Kiosco Chispas tiene cosas como La Ragazza la Super Pop la Vogue bueno para flipar y Lorena se ha convertido en una fan no sé si es una fan porque le guste pero por lo menos es una comentadora habitual de Sesión Golfa el podcast de feminismo que lleva Elena también en esta red Manchapod y agradezco mucho que haya añadido también su comentario ahora mismo no lo tengo delante pero bueno es un comentario sobre el episodio colectivo bueno lo puedes leer tú entrando en iVox en el podcast Sesión Golfa y buscando la sección de comentarios del episodio colectivo en el que habla pues esto de cómo ha sido la entrevista con Ramiro cómo ha sido la entrevista con Pilar y la intervención de Aitana con muchos corazones lo cual agradezco muchísimo cambiando otro poco de tercio que es lo que diríamos en la barra de un bar cuando una botella se queda vacía volver otra vez también a Sergio que hace un comentario de mierda mental hace un comentario sobre el episodio es nuestra ñ salerosa y pizpireta en el que dice recordar cómo había visto el programa la parodia nacional y cuánto le gustó creo que en algún momento también comentó que también le pareció le había parecido una gran figura Constantino Romero eso lo pensaremos siempre en el grupo de Telegram Manchapot hay también un pequeño debate sobre qué bien suena el último mierda mental que es está titulado niños que saben más que Ramón García básicamente porque parece que no está grabado desde dentro de una lavadora en marcha y añado yo básicamente porque creo que es de los es el primero después de mucho tiempo que no está grabado en la calle pero es que mierda mental es ese podcast que ni edito ni promociono ahí lo tienes y volvemos mínimamente tú y yo al tema de la J-Pod porque aunque tengo otras interacciones que han ido pasando y que pido disculpas a sus creadores por no poder incluirlas porque simplemente pues eso se ha borrado la pista donde lo grabé y borré los archivos originales donde las tenía bueno pues lo siento mucho puede ser que vuelva a pasar o no tengo un audio comentario ¿qué pasa? que tú puedes dejarme en los comentarios eso iVox lo valora muchísimo yo lo valoro muchísimo también me puedes escribir por correo me puedes escribir por Telegram puedes hacer debate con la gente que está en Telegram que se está creando un ambiente bastante chulo lo que tú quieras pero hagas lo que hagas lo voy a leer yo con mi voz de ensaladilla entonces si quieres puedes grabarlo tú y yo lo pondré tal cual suena tal cual es así que dale la intonación que tú quieras enfatiza lo que tú quieras sáltate si quieres las normas de puntuación porque si te las saltas en escrito yo no me lo saltaré y me lo leeré tal cual lo hayas puesto tú y como quieras y ahora después te diré cómo hacerlo como por ejemplo ha hecho también Víctor Gabriel de Diario de Argifonte y de Podcast Sobrepensar que es un formato muy novedoso que te recomiendo que escuches también porque es un formato muy interesante un formato en el que intervienen mucho los escuchantes también pero sobre todo Diario de Argifonte que es su bungee insignia cuyo audio comentario te pongo ahora mismo Nico pues mira a mí tu crónica me recuerda a esos comentarios que se hacía con el software libre en los encuentros internacionales de software libre que se hacía en Málaga en 2004 o 2006 no recuerdo si en 2008 también en el que todo el mundo hablaba venga vamos a intentar que haya más gente utilizando software libre de forma masiva y resulta que eso el comentario ese lo he escuchado yo también en las redes libres para que la gente fuera y también con el tema del podcast venga vamos a intentar que haya más gente que haya muchísimas más gente haciendo podcast que todo el mundo conozca el podcast pero resulta que cuando ahora hay más gente haciendo podcast empiezo a escuchar bueno empiezo no hace ya tiempo que escucho los comentarios de que que maravilloso era cuando éramos poco esa comunidad esa maravilla que había antes entonces es curioso y esto ha sido posible gracias a que me ha enviado el audio a través de telegram pero también me puedes enviar el audio a través de speakpipe speakpipe.com barra manchapod entras dices lo que quieras comentas lo que quieras ¿por qué? porque además de comentar este episodio de hoy que creo que es muy interesante en el que hemos hablado con Cristina además de este hay otros 16 episodios en el podcast cuéntame hermosura y a día de hoy hay 3 episodios en el podcast atiende recuerda que los puedes escuchar todos juntos en el mismo flujo si quieres también tengo mierda mental y también siguen publicados los episodios de una vaga idea que son 7 episodios y todos ellos son atemporales puedes escucharlos cuando quieras como quieras y te agradecería pero sobre todo me encantaría que me dejaras comentarios no solo en iVoox correo manchapod arroba gmail.com me buscas en miavivo en mastodon en twitter voy a dejar de usar instagram pronto porque ha habido un cambio de políticas de instagram que no me gusta nada ya la aplicación me parecía muy tosca y muy poco útil y no sé yo sé que yo sé que es la red social de moda y que todo el mundo la usa hasta para para comentar mensajería instantánea pero yo voy a dejar de usarla así que bueno si me escribes algo por ahí puede que no lo lea porque porque no y es que no me dejan ni entrar pero eso me buscas en twitter sobre todo mastodon y twitter o me escribes un correo manchapod arroba gmail.com con el usuario manchapod en el resto de redes sociales y si no pues en el grupo de telegram se han creado unas salas muy interesantes que cada vez tienen más ambiente puedes entrar a hacer tus comentarios t.me barra manchapod gracias muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí gracias también a los mecenas que son carlos bisinger la compañía que es la red de podcast en esperanto país invisible que es el podcast sobre occitania y cultura occitana en catalán ilia hackinson y el doctor emilio tejera puente escritor bioquímico médico gran amigo y persona y colaborador en el podcast el gato de habel un saludo especial a elena del podcast sesión golfa y a itana del canal kassia itana porque sin ellas este episodio no habría sido posible y a ti te doy la bienvenida si quieres formar parte de alguno de estos colectivos y sobre todo sobre todo te doy las gracias y te mando un abrazote hasta la próxima un abraz y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.